Hola amigos, bienvenidos al curso de diseño de materiales didácticos para la educación a distancia. Les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a ver una de las herramientas que nos va a ser útil en nuestro trabajo de curador de contenidos. Para poder trabajar como un curador de contenidos, lo primero que tenemos que hacer es, en este caso, buscar los materiales dentro de la web. Estos materiales pueden estar en diferentes lugares, pueden estar en una base de datos, pueden estar en un blog, pueden estar en un banco de imágenes, pueden estar en una página de blogger, por ejemplo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en nuestro trabajo de buscar esos materiales y guardar esos materiales, la primera herramienta que vamos a ver en este caso son los marcadores que nosotros en este caso tenemos en local con nuestro navegador de Chrome. Entonces, vamos a ver cómo utilizar los marcadores, para ello vamos a, en este caso, irnos hasta acá donde dice usuario actual y vamos a activar la sincronización para poder en este caso utilizar los marcadores. En este caso voy a usar mi correo electrónico electrónico que va a ser miguel.recalde y a continuación tengo que introducir mi contraseña. Una vez que ingrese con mi usuario de Chrome, en este caso que está relacionado directamente a mi cuenta de Pol, entonces yo puedo crear un nuevo perfil en este caso y también puedo cancelar esto o en todo caso vincular los datos. Entonces voy acá a vincular esos datos, bien, entonces acepto y activo la sincronización. Entonces que quiere decir que si yo trabajo en otra computadora que no sea la mía, en este caso, y cuando entre en otra computadora con mi usuario de Chrome, entonces todo lo que están guardados dentro de mis marcadores, en este caso, voy a tener disponible en esa computadora. Bien, entonces estoy trabajando ahora con los marcadores acá. Y para poder administrar esto, lo primero que tenemos que hacer en este caso es irnos hasta acá. Fíjense. Y lo que tenemos que hacer en este caso es primero irnos hasta marcadores, ven, me estoy yendo hasta marcadores. Y en este caso está mostrando la barra de marcadores, voy a desmarcar eso para no ver esto acá. Eso lo puedo desmarcar en este caso. Y lo otro que tengo que hacer acá es administrar mis marcadores. Entonces lo que siempre se recomienda en este caso es acá dentro de esta barra de marcadores. Entonces yo puedo ir creando en este caso carpetas para poder en este caso guardar dentro de esas carpetas todas esas direcciones de páginas que yo estoy trabajando en este caso. Entonces para conseguir esa funcionalidad me voy a ir hasta acá y le digo que quiero añadir una nueva carpeta. Entonces le tengo que poner una nueva carpeta acá. Entonces voy a llamarle materiales a ser analizados en el curso diseño materiales. Ok. Es algo bien largo o en todo caso directamente le puedo poner diseño de materiales. Ok. Y dejo preparado en este caso. Acá está esta carpeta. Y todo lo que yo vaya buscando en la web en los diferentes sitios dentro de la web. Entonces voy a marcar esos enlaces url dentro de estos materiales. Entonces por ejemplo yo estoy acá dentro de la página de educa en este caso y por ejemplo quiero marcar esta página. Entonces simplemente me voy hasta acá hasta añadir pestañas a marcadores. Fíjense que predeterminado me muestra el nombre ya de la página. Y acá es donde yo le digo en qué carpeta yo quiero en este caso guardar esta información. Le digo que esta url que está dentro de esta página de facebook en este caso yo lo quiero utilizar para trabajar dentro de mi curso en este caso. Entonces hago una búsqueda y encuentro que esta página en este caso me está interesando para trabajar con los materiales dentro de mi curso. Entonces yo marco esto y esto ya queda guardado. El día de mañana si yo quiero en este caso recordar donde estaba guardada esa información en este caso. Entonces me voy nuevamente hasta marcadores. Me voy hasta en este caso me voy hasta la carpeta donde está donde tiene que estar la gestión de información. A ver donde están mis otras carpetas. Fíjense que acá tengo varias carpetas. Acá está la carpeta diseño de materiales y acá es donde yo tengo guardado esa información. Entonces simplemente me voy hasta ahí y recupero la información que tengo guardado dentro de los marcadores. Bueno bien amigos esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que esta herramienta les pueda ayudar para poder guardar toda esa información que ustedes encuentran dentro de la web. Y que crean les va a ser útil para trabajar sus materiales. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.